El polvo ha muerto. ¿Cómo nos preocupa? Los Medici se convierte en bancos para el polvo. Tu negocio no es nada más usual. No quiero ser un bancario, sabes eso. No tenemos una opción. Sé que te deseas un artista, pero también tengo sueños. ¡Pasimo de Medici! ¡Pasimo de Medici!